sobre el autismo, que se busca derribar con este día los estereotipos y conseguir la inclusión total de las personas con este trastorno. Y vamos a hablar con Daniela Sniadower, CEO de Aprendizaje Diferente. Buenos días, Daniela, gracias por recibirnos. Buen día, ¿cómo están? Muchas gracias por recibirnos a nosotros. Bien, a las órdenes. Daniela, un placer. Bueno, primero que nada, explicar a la gente, cuando hablamos del trastorno de aspecto autista, que es muy amplio, de qué estamos hablando y por qué es tan importante este día, entonces, el 2 de abril. Bueno, para no hacernos tan específicos, el autismo no puede considerarse como un diagnóstico único, sino que un conjunto de trastornos, entre ellos se pueden encontrar grandes diferencias entre coeficiente intelectual y gravedad de los síntomas. Pero sí podemos decir que hay características comunes, y se caracteriza por estar comprometida, sobre todo la interacción social, la comunicación verbal y la no verbal, porque es importante hablar de que muchas personas con autismo se comunican verbalmente, otros no, pero la intención de comunicarse se ve alterada. El comportamiento repetitivo es importante, que se ve bastante en el autismo, y también la necesidad de seguir con las rutinas. Por eso estos días que estamos todos, que cambiamos las rutinas y a todos nos cuesta, a estas personas les está costando mucho más, muchísimo más, porque se aferran muchísimo a las rutinas de antes, y se ve mucho la rigidez que tienen, y que los cambios les cuesta muchísimo, y adaptarse a ellos, los que todos decimos, bueno, esto nos adaptamos, y bueno, después vendrá a ellos, esto los descoloca mucho. Claro, me imagino también que quien está a cargo de un niño, el estrés que estamos teniendo todos, digo, la ansiedad, la incertidumbre. Si son personas muy sensibles, deben de percibir mucho del estrés. Claro, por eso tratar de, además de mantener esa rutina, o poder comunicar ese cambio de rutina y dar tiempo, tratar de mantener esa calma, ¿no? Y esa confianza. Sí, es tal cual, la sensibilidad de ellos es súper potenciada, toda la parte sensorial, todo lo que, cualquier cambio les afecta muchísimo, y lo que es peor es la autorregulación, que todos nos podemos decir, bueno, calmate, bueno, a ellos es imposible, y se les tiene que enseñar, ¿no? Entonces eso es lo que más les cuesta, por eso estos días ha salido una campaña en las redes de que si ven una persona caminando con otra, que están de un buzo azul, que no le digan nada, que lo más probable es que tenga autismo, que están saliendo con buzo azul, porque es el color de autismo como el que tengo hoy por este día tan importante. Claro. Y con respecto a lo que preguntabas, ¿qué es esa caminata quizás, claro, es fundamental? Sí, fundamental, fundamental, sí, el salir un poco y el gastar energía, ¿no? Gastar energía, que a todos nos necesitamos y lo necesitan muchísimo también. Y, bueno, el día de hoy la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró este día por eso mismo, ¿no? Para que todos hablemos de autismo y veamos la necesidad de estas personas, que no son solo niños, los niños crecen, y la etapa más larga de la vida es la etapa adulta. Y, bueno, que todos hablemos cuando consensuicemos de la necesidad que tienen estas personas, ¿no? Claro. Ustedes, además, han lanzado varias aplicaciones. ¿Cómo funcionan? Bueno, nosotros en Aprendizaje Diferente o abdif.com somos una plataforma que hemos desarrollado diferentes aplicaciones para potenciar en lo máximo que podamos y fomentar la inclusión digital de estas personas, considerando toda la parte sensorial de ellos, porque si bien hay muchísimas aplicaciones que todos usamos para comunicarnos, para la mensajería instantánea, para todo lo que sea, estar comunicados, estas aplicaciones no están demostrando y no están teniendo en cuenta las necesidades de estas personas, ¿no? En todo lo que sea sensorial, en todo lo que sea, si de repente no adquirieron la lectura, si no adquirieron la escritura, si necesitan imágenes, estas personas necesitan imágenes todo el tiempo, son muy visuales, el lenguaje materno de ellos es como las imágenes, ¿no? Entonces, nosotros fomentamos todas estas aplicaciones para que ellos puedan lograr el mayor autoalimentamiento posible y la independencia que podamos lograr con ellos, ¿no? Claro. Se calcula que uno de cada 160 niños tiene TEA, según los datos de la OMS. ¿Cuál es la cifra en Uruguay? Sabés que la cifra, en realidad, según la CDC de este año, que se publicó esta semana pasada, en realidad, sabés que es de uno cada 54 niños. En Uruguay no hay una sistematización de cifras de personas con trastorno del espectro autista. Tengo entendido. Sí, sí. Sí, sí. El trastorno del espectro autista, sí, se llama así porque en realidad son diferentes trastornos. Claro, lo que yo decía es que si Uruguay tiene sistematizadas cifras respecto a la cantidad de población que tiene este trastorno. Yo, en realidad, no conozco exactamente los números y lo que sí sé es que hay muchos que no están diagnosticados y que de repente se están consiguiendo diagnósticos a los 30 años, sobre todo mujeres. Porque es muy reciente esto de la neurodiversidad, de gente que quizás toda su vida tuvo el trastorno del espectro autista, pero recién ahora, o recién ahora no, pero quizás en los últimos años se están empezando a hablar y a diagnosticar. Está en eso que decías vos, Facu, también de que ese espectro no solo tiene que ver con niveles, sino con distintos tipos de trastornos. Ah, claro. Sí, sí, tal cual. Y eso es algo que hemos entendido en los últimos años. Por eso es tan complicado de abordar también el autismo. Claro, claro. Y diagnosticar, claro. Sí, es difícil de diagnosticar porque muchos tienen muy buen rendimiento académico, entonces si es inteligente piensan que no tienen por qué tener problemas. Claro. Pero en realidad muchas veces lo que vemos es que la gente que tiene autismo de muy alto rendimiento en la parte social tienen muchos baches y en realidad viven deprimidos porque no consiguen hacer ese switcheo con la gente, no los, se los ve como que no tienen empatía, pero en realidad no perciben la necesidad del otro a veces, se les tiene que enseñar porque eso es realmente, ahora la campaña que salió en España es puedo aprender, puedo trabajar. Claro. Porque en realidad sí, 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 se les tiene que enseñar de una forma diferente. Pueden estudiar, pueden trabajar. De hecho si nos ponemos, si tuviéramos la posibilidad de estudiar las personalidades, digo, históricas, ¿no? Y de artistas, de escritores, de pintores, de músicos, por muchísimas características y lo que estabas hablando además en algunos casos es una gran inteligencia, habría muchísimos del trastorno del espectáculo, claro. ¿Cuántos grandes genios podrían haber sido discriminados? Se especula mucho con eso. ¿Y cuántos podrían haber sido discriminados, no? Porque tenemos esa tendencia a discriminar a las personas, a lo distinto. Sin muchos prejuicios. Claro. Sí, se especula mucho porque realmente también tenemos el otro lado, ¿no? De los que tienen un coeficiente intelectual muy bajo, un retardo mental severo. Entonces no podemos poner, como decir, todos los que tuvieron. No, en realidad es un espectro muy amplio y sí tenemos gente con retardo mental severo, pero a ellos también se les puede enseñar. Nuestras aplicaciones son pensadas también en ellos, en los que no adquirieron la lectoescritura. Por ejemplo, nuestra aplicación de chatea, que es un chat de mensajería instantánea, pero es para chatear con imágenes. ¿Cómo la encontramos la aplicación, Daniela? ¿Cómo? ¿Cómo la encontramos para descargarla? En nuestro sitio, aprendizagediferente.com o aptif.com, tenemos cuatro aplicaciones. Una se llama Llevo Todo, que es para que puedan preparar sus diferentes mochilas para diferentes actividades con los objetos de ellos mismos, por esa misma capacidad que tienen ellos de no extrapolar o necesitan imágenes de sus cosas para después generalizar y llevar a lo que puede ser una lista cualquiera, pero de repente con la foto de mi buzo, mi toalla, mi short de baño para ir al club, puedo independientemente yo hacerlo solo. Logramos que eso... Vos recién hablabas de trabajo, y la ley vigente actual, valga la redundancia, habla de que el 4% de las vacantes del Estado deben ser ocupadas por personas con algún tipo de discapacidad. Se podría hablar un montón sobre cómo define el Estado de discapacidad, pero las últimas cifras hablan de una ocupación por debajo del 1%. Vos, no sé si integrás como algún colectivo de padres o si se siguen haciendo como planteos en este sentido. Yo sé que hay muchas comunidades de hijos con espectro autista. Hay muchas. Pero quería saber si se había avanzado en algo en este tema, si incluso, yo sé que es muy reciente, y el gobierno entrante recién está y justo atendiendo una emergencia sanitaria, pero si han tenido oportunidad de avanzar o de tener un diálogo en este sentido para revertir esta situación. Y, bueno, nosotros en la sociedad pedimos siempre que se los tengan en cuenta, que realmente son muy cumplidores por sus mismas características, muy cumplidores, no faltan, pero sí falta mucho en todo el tema de que realmente se llega a lo de la ley, y falta mucha capacitación también. Porque de repente nosotros estoy en contacto con personas que se dedican de repente a asistir en los trabajos, y estamos hablando a veces de que a esta gente le piden preciso una persona bilingüe y que pueda manejar. Estamos hablando de discapacidad. Si me estás pidiendo una persona bilingüe que pueda manejar, no me estás hablando de discapacidad. Entonces, como que hay que verlo. Daniela, ¿cómo es el tema en los centros de estudio? ¿Qué tan preparados están en nuestro país? Lamentablemente no están muy preparados. Hay algunos que están preparándose, pero la mayoría de los padres escuchamos siempre... Yo, mirá, desde hace 20 años escucho el mismo cuentito. Lamentablemente no estamos preparados para su hijo. Y yo digo, ¿cuándo se van a preparar? Porque 20 años pasan, 30 años, y no se preparan. No se preparan. Es triste, pero hay algunos que sí. No quiero generalizar, ¿no? Pero la gran mayoría te pueden contestar eso. No estamos preparados o los cupos están llenos porque, claro, evidentemente necesitan una inversión. Es increíble igual que haya un lavado de manos al frente a una situación tan compleja. O sea, es increíble que la respuesta sea no estamos preparados o no queremos afrontar esta situación. Cuando en realidad, tanto el trabajo como la educación son dos maneras de potenciar precisamente lo que a las personas con especies productistas les falta, que es insertarse dentro de la sociedad. Y todo eso te da herramientas. Además, podemos hablar de lo bien que le hace al grupo. Porque no solo al chico o a la persona que tiene el problema le hace bien vivir en su medio. Porque al final, ¿qué queremos? Que esté solo todo el día. Él tiene que vivir como todos vivimos y como todos nos adaptamos. Si el día de mañana alguien tiene un accidente y le pasa algo, él va a tener que seguir viviendo en su medio. Bueno, ellos necesitan vivir en su medio igual que todos. Y bueno, y no, ¿viste? Y lo que sí vemos es que en los grupos que hay gente neurodiverso, gente con alguna discapacidad, el grupo se vuelve diferente. Es un grupo que le hace muy bien el neurodiverso. Tal cual. Daniela, señora Dower, muchísimas gracias por este contacto. Te vemos a las órdenes. Nuestras aplicaciones, déjame decirte, Nuestras aplicaciones son gratuitas y se pueden descargar tanto en la plataforma iOS o en la plataforma de Android. Y cualquier cosa, este mes, que es el mes del autismo, nos vamos a dedicar a capacitar por internet. Es una capacitación gratis para todo el que quiera empezar a setear las aplicaciones porque son totalmente adaptables a cada necesidad. Perfecto. Muchísimas gracias. A ustedes. Muchas gracias. Hasta luego. Hago un apunte nomás sobre este tema que no tenemos recomendado. Son hoy, pero nada más mencionar algo que va a suceder en Instagram de un músico, se llama Fabián Marquisio, con Q, que es un concierto azul desde casa, transmitido precisamente por sus redes sociales. Va a arrancar hoy a las 17 horas para poder compartir un poco de música. Concierto azul se le llama a este tipo de música o de conciertos o de actividad cultural que contempla las necesidades de las personas con trastorno del espectro autista. Así que va a estar en el Instagram Live de Fabián Marquisio hoy a las 17 horas. Y ya de paso les doy otro consejo. Quedate en casa y aprovechá los jueves de Vía Confort con 20% de descuento y 12 cuotas menos una con tarjeta del Banco República. Smart TV LG, por ejemplo, por solo 12 cuotas de 18 dólares y la primera cuota es gratis. Este artículo con envío gratis dentro de Montevideo. Los jueves de Vía Confort son del Banco República, 20% off y 12 cuotas menos una. Llama ahora al 2507-3883. Bien, antes de irnos a agregar algo además del show ese, la importancia también de estas aplicaciones, deseamos con las personas con autismo y el cambio de rutina. Es difícil explicarle a veces a los niños por qué no tienen que ir a la escuela o cuánto pueden estar y es en certidumbre y cuándo vuelvo. Y bueno, no se sabe, el CODICEN de hecho está esperando también qué dicen los epidemiólogos de esta curva y qué es lo que puede pasar y seguirlo a distancia. Ya lo había dicho también Robert Silva, hacerlo a través de televisión abierta quizás.